Continúa en 3 y 2 ¿Cuántas cosas pasan en Venezuela tan rápido? Esas imágenes que están allí desde el viernes para acá, creo que ha pasado todo eso Vamos a escribir rápido la historia y de ese proceso vamos a estar hablando con los invitados en esta parte del programa Edwin Rojas nos puede llegar, nos llamó por la lluvia, está lluviendo en la regional del centro Cuidado, por ahí tenemos previsto hacer contacto telefónico con la gente del INAME para que nos dé el pronóstico y también qué está sucediendo con este tema Igual le agradecemos por haber avisado Tenemos acá Ignacio Ramírez, abogado, Cristo Fermillán, internacionalista, muy joven Y Ricardo Sánchez, diputado por Alianza para el Cambio, ¿qué se llama? Gran Polo Patriótico, diputado Miren, pero hay dos micrófonos por allí, le podemos dar uno a Ricardo Sánchez Ah, ¿tiene una balita puesta? No, la balita Bienvenidos todos, gracias por venir a pesar de la lluvia Veíamos estas imágenes y preguntamos en redes sociales, le pedíamos a usted que participe Que nos dé su opinión acerca de este proceso de diálogo y de las reacciones Y yo quisiera comenzar por decirle a el abogado, a preguntarle al abogado Los basamentos legales de este proceso de diálogo, ¿cuáles son? Bueno, yo pienso que lo principal, la premisa fundamental de un diálogo de ese nivel Parte en el reconocimiento que debemos hacernos De parte y parte de que hay una presencia política bien importante, bien consolidada en el sector que estamos identificados con este proceso Y hay un sector, también respetable, que está en el lado contrario, que representan una visión y una opinión política absolutamente distinta a la que nosotros defendemos Cuando le hablaba de la base legal, esa es una respuesta muy política, ¿no? Para eso tengo políticos aquí Yo quisiera un fundamento legal Que diga, aquí en Venezuela las cosas tienen que aclararse o resolverse de esta forma Bueno, la base legal está en la constitución Nadie, ninguna institución del Estado O a través de ninguna institución del Estado Ningún órgano del poder público Puede tomar la decisión De ejercer el poder en forma arbitraria Pasándose por encima de la constitución Es decir La premisa en ese caso sería Respetar el equilibrio de poderes ¿Verdad? Y respetar sobre la base del equilibrio de poderes La supremacía que ejerce la constitución Como regla fundamental para el ejercicio del poder público Ahora sí, desde el punto de vista político Ricardo Sánchez ha militado en la oposición E dictado en el pueblo patriótico Me llama mucho la atención Ver cómo desde la propia derecha se ataca mucho a los actores que se reúnen con el presidente Maduro Y cómo algunos radicales libres dicen que no hay que pedir permiso para ir a marchar Hoy Capri les decía que Miraflores no era sino un edificio Y que cualquiera podía ir y protestar frente a Miraflores ¿Qué opinión les merece eso? Sí, bueno, en principio gracias por la invitación Jordán Un saludo a todos nuestros pueblos que nos ve a través de la pantalla Mensalmente de la división Guardia, algunas ponderaciones, ¿no? Una es que lo que se está cosechando Es la semilla del odio que se ha venido sembrando los últimos años en el país Es decir, cuando vemos ataques hacia dirigentes de la oposición Porque en cierta medida hay que reconocer la valentía que tomaron Para sumarse este esfuerzo del diálogo Que hay que decirlo y hay que llamarlo por su nombre Un diálogo que ha sido una iniciativa del presidente Nicolás Maduro El diálogo no puede asumirse como una victoria de la oposición venezolana Si alguien ha promulgado el diálogo como una iniciativa Ha sido el presidente Nicolás Maduro Que lo hizo incluso desde el año 13 de abril Del 14 de abril en la noche del año 2013 Cuando fue electo como presidente, como institucional Por el pueblo, la gran mayoría del pueblo venezolano Pero además una iniciativa del diálogo que el presidente ha promulgado Incluso desde el año 2013 Cuando se obtiene una victoria importante en las alcaldías En las elecciones municipales del 8 de diciembre del año 2013 El presidente llamó al diálogo precisamente cuando un sector De la oposición asumió la guarimba como fórmula de protesta Que le costó 43 vías a los venezolanos El presidente también convocó al diálogo Comenzando el año 2016 En la presentación del número y cuenta El presidente Nicolás Maduro tendió la mano precisamente Para que entre todos los venezolanos Y todos los sectores de la vida nacional Pudiese mejorar el terreno de las soluciones Que es en definitiva lo que amerita y espera nuestro pueblo De la clase política del país Ahora bien, uno Creo que la base constitucional política Está en la carta de manda que suscribieron los venezolanos en 1999 Hay una base social importante a favor del diálogo Que es que más del 85% de los venezolanos Apuesta que sea el diálogo El entendimiento El que permite solucionar nuestras diferencias Tristemente vivimos como el gobernador Enrique Caprile Gobernador de Estado Miranda Le lanza una pedrada al esfuerzo del diálogo Y no puede llamarse demócrata Alguien que usa el chantaje y la violencia Como chantaje político Para evitar que los venezolanos Busquemos mecanismos alternativos De entendimiento, de acuerdo Como en efecto funciona esta mesa Que se instalaba incluso con el acompañamiento De la Unión y del Vaticano Mal pude esa hora Desde la mesa de la unidad Tratar de torpediarse El esfuerzo que el Papa Francisco Ha hecho en el acompañamiento De un esfuerzo y iniciativa Que es propio del Estado venezolano Que es propio del gobierno nacional Y es propio del presidente Ahora diputado Yo veía hoy Unas mini guarimbas en San Cristóbal Quemaron de hecho una unidad De la Guardia Nacional Bolivariana Frente a una universidad Hay estos pequeños grupos Ustedes decían Bueno, se está cosechando el odio Que se sembró Sobre todo en gente muy joven ¿Quién controla a esa gente? Porque Nicolás Maduro decía Bueno, la semana pasada Entró un grupo de gente A la semana nacional Llegó Jorge Rodríguez Llegó Héctor Rodríguez Se controló a esa gente Y se sacó de allí Pero ahora ¿Quién controla a estos grupitos? Muy ligados a voluntad popular Ellos dicen que el presidente Ayer noche los ofendía Porque los llamaba Grupos terroristas Y tal y que se yo Pero eso es una acción Agarrar una unidad De orden público Y quemarla Es un acto ¿No? Por lo menos Fíjate, bueno Tres cosas que son importantes Destacar, sobre todo En lo que ha significado El esfuerzo del diálogo Tres victorias Que nuestro pueblo Importante que las tenga En clave Hay tres victorias Concretas y materiales Que las podemos tangibilizar Una, la paz En términos de que hoy Los venezolanos Estamos viviendo En la situación De que la pasión Que se vio de cara Al primero de septiembre Donde El terrorismo psicológico El terrorismo político Y el terrorismo mediático Era el pan nuestro de cada día Y de cara Lo que significó La movilización Del primero de septiembre Hoy Al más en algunos episodios Aislados Que algunos actores Convocantes o no Deben asumir Su responsabilidad Sobre estos episodios Que se han dado En el Estado Táchira Pero es importante Que la paz Como fórmula De vida política En el país Ha triunfado La segunda El reconocimiento De la institucionalidad Democrática Otra victoria Del pueblo venezolano Uno Cuando la asamblea nacional Echa para atrás Una posición forajida Un elemento Que no está Nuestra carta magna Ni nuestro testamento jurídico Que es la figura De juicio político Que no se corresponde A la institucionalidad venezolana Reconoce Por fin El ejercicio pleno Del presidente Nicolás Maduro En la presidencia De la república Y un tercer elemento Que creo que es lo más importante De lo que ha significado El día de hoy Y en las próximas horas Que es aislar a los violentos Claramente hay un comportamiento Radical y violento En un sector militar En la oposición Ese sector Está siendo aislado En términos de que hoy La mesa La unidad Al margen de sus voceros Más relevantes Asumen el diálogo Como una fórmula De dirimir nuestras diferencias Pero hay un sector Que claramente Está aislado del diálogo Que no lo aislamos nosotros Que se aislaron En principio Se aislaron ellos mismos Pero además Incluso un sector De la mesa La unidad Lo ha aislado Que es el sector de voluntad popular Que está detrás No solamente De lo que ha venido pasando El día de hoy En la ciudad de Semitóbal Sino incluso De llamados aislados Precisamente A la violencia Para el día de mañana Porque hoy vemos Que algunos estudiantes Estaban llamando a protestar Y en efecto Hoy mal pudiese Ricardo Sánchez Decir que los estudiantes No tienen derecho a protestar No, por el contrario Hoy la constitución No garantiza Que los estudiantes Y cualquier ciudad Tenga legítimo derecho A la protesta Ahora los estudiantes Tienen derecho a protestar Ahora los que no tienen derecho Es a mentir Y no tienen derecho A dejarse utilizar Para fines distintos A la constitución O fines distintos A las protestas Que pueden ser naturales Propias al movimiento estudiantil Y ese es el llamado Que hago de estos muchachos Es decir Nadie limita su beligerancia Su rebeldía Que puedan tener Como ya tienen Nuestros jóvenes Del Partido Socialista Unido de Venezuela Que están en las puertas Compañando a su presidente En un campamento Que estaba planificado Hace varias semanas Precisamente en el marco Del octavo aniversario De la JPSU Vaga nuevamente La felicitación A la JPSU En su octavo aniversario Pero lo que sí debe evitar Y este es el llamado A las inderes Y a la cordura Es que el día de mañana En el marco De cualquier protesta Que pueda existir Es que sean utilizados Para fines violentos Distintos A los que está estableciendo Nuestra constitución Y distintos a los acuerdos Que ya se han venido Alcanzando En la mesa de diálogo De los por la paz Tengo un internacionalista En el panel Y hoy veía yo también Haciendo monitoreo Un gran plan De medios internacional La señora Tintori En CNN A una hora María Corina Machado En otro medio internacional A otra hora Bueno el señor Capriles En Globo Hice una mediodía Que de hecho Pretende en las redes sociales Con Vladimir Villegas ¿Qué cree usted Se está viendo Desde fuera de Venezuela? Bueno ¿Qué se ve desde afuera? Los poderes fácticos Internacionales del mundo No están sumando a la paz Los poderes fácticos Internacionales del mundo La mediática internacional Fundamentalmente CNN Como un tanque violento Que comunicacional Mediático Pugna todos los días Contra Contra los avances Y contra la perspectiva Y contra la cosmovisión Que abandera La diplomacia de paz Y que abanderamos Los bolivarianos Y los venezolanos Bueno Nosotros vemos La oposición Los sectores reaccionarios De la oposición Hasta hace una semana Llamaron a Llamaron a A la toma de Miraflores El gobierno Revolucionario Del presidente Nicolás Maduro Bueno Los Obligamos Los revolucionarios Obligamos a la oposición A que se sentara A que dialogara Con nosotros A que dialogara Con la visión Ahora hablar de obligar Cuando se habla de diálogo Fíjese Es que No, sí Yo creo que sí Es correcto Correcto es el que Es que Desde una posición Humanista Se le llamen Los sectores reaccionarios A que se sienten A que discutan En buenos términos Con A que discutan En buenos términos Y estén en síndaresis Con la opinión De la gran mayoría Del pueblo venezolano Bueno Lo decía El diputado Ricardo Sánchez Más del 85% Del pueblo venezolano Está sumado Al diálogo Está sumado A la paz Esto es un pueblo ganado Esto es un pueblo Que pugna Todos los días Por la paz Es un pueblo Que es referencia Hoy en el mundo Como un pueblo Que democratiza la paz Que visibiliza la paz En cada uno De los escenarios Multilaterales Donde nosotros Bueno, bueno Somos reconocidos Como Bueno, como Todos los escenarios Internacionales Alguien pregunta por acá Rosa me pregunta Pregúntales Que tan frágil Es este proceso de diálogo Me imagino yo Porque la señora ve Al presidente Diciendo una cosa Al PSU En un campamento En una onda navideña Y tal Pero ve a Capriles Diciendo que él puede Ir a Miraflores Hacer lo que le dé la gana Frente a Miraflores Ve a la iglesia También allí ¿Qué tan frágil Es este proceso? Yo creo que O qué tan fuerte La fragilidad Va a descansar Sobre los hombros De la oposición Porque el gobierno Como dijo el diputado Ha puesto Sobre la mesa Una agenda Para la discusión Y esa agenda En mi juicio Debe ser la ruta Para discernir Y establecer En el marco De las diferencias Donde van a estar Las coincidencias Y donde no vamos A tener coincidencias Simplemente La fragilidad Tampoco Este Puede extrañarnos Porque La oposición No ha mostrado Otra cosa Que una fragilidad De criterio Desde que Asumió La decisión De enfrentar A En el pasado El gobierno De Chávez Y ahora El gobierno De Nicolás Maduro ¿En qué sentido? En el sentido Que La La decisión Por ejemplo De ocupar cargos públicos De participar En los procesos De eleccionarios De hacerse De algunas gobernaciones De hacerse De alcaldías Y ahora De pretender Hacerse De la presidencia De la república No ha tenido Un propósito Distinto Ni contrario A lo que ellos En el fondo Han representado Que es Las ansias De poder Es Aplazar A un lado Nada menos Y nada más Que a un pueblo Que votó De manera mayoritaria Libertaria Y autónoma Independiente Por un presidente De la república Que tiene un pedido Que debe cumplir A menos que Ellos hubiesen hecho Lo que no hicieron Con el propósito Del revocatorio Voy a dejarlo hasta allí Hay que hacer una pausa Y también tenemos que tocar El tema de la lluvia Rapidito Es importante Porque fíjense Hoy decían Algunos voceros Nos robaron el revocatorio El gobierno Nos robó el revocatorio Y por eso estamos En esta posición Donde no podemos Ir a un diálogo ¿Les parece si analizamos Eso a la vuelta? Varias cosas La gente plantea Muchas preguntas Con respecto a este proceso De diálogo Ahí hay una fecha Lo estamos hablando En el corte La oposición dice Hasta el 10 Hasta el 11 Hay algunos elementos Allí externos ¿Por qué esta fecha? Yo creo que Que se plantea Un comentario Con respecto A ese tema Yo creo que ellos Como lo dijo El diputado Sánchez Desde hace tiempo Fueron Aquilatando Un gran monstruo De violencia Que ahora no saben Cómo controlar Ellos despertaron O abrieron Digamos Las compuertas Del desenfreno De la violencia De la agresividad Y ahora Ante el temor De que en este proceso De diálogo Terminen ellos Perdiendo Eso que consideran Una base Militante importante Esa fuerza política Que ellos ven representada En la gente Que salió a la calle A protestar En favor de sus postulados Ellos sienten Por los términos Y las circunstancias De lo que se está discutiendo En este momento En la mesa de diálogo Que pueden perder Ese capital humano Y en consecuencia Perder el liderazgo Que de algún modo Y de manera muy artificiosa Han logrado Construir sin lugar a duda Y a eso están apostando Entonces Están en ese trance ¿No? Y eso demuestra Que no hay realmente Un liderazgo Ni serio Ni responsable Y tiene mucha razón La señora Que comenta Sobre la fragilidad De la postura De la oposición En la mesa de diálogo Los diez días Señor Sánchez ¿Por qué diez días? Sí, fíjense Varias cosas ¿Por qué diez días? Y no una semana O no un mes La fortaleza o la fragilidad Yo creo que la fortaleza Fundamental del diálogo Es la voluntad Y renunciable Del presidente Nicolás Maduro De que avancemos Hacia la paz De que no se le vuelva A conculcar las navidades Y secuestrar las navidades Al pueblo venezolano De entender que El aporte que puede hacer Para el tema económico Pasa porque Hay una disposición real Del parlamento Hoy Circunstancialmente En manos de la oposición Para unir el terreno En el terreno De las soluciones Que es lo más importante Que en definitiva Es el reclamo O la demanda Que hace todo nuestro pueblo Una oportunidad importante Creo que la voluntad Y el acompañamiento Que ha hecho el Papa Francisco Hemos visto que hasta Al Papa Francisco Se le ha atacado Por la disposición Que ha tenido el Vaticano Por solicitud De nuestro gobierno Hoy llamaron al Papa Francisco Pendejo en televisión Terrible 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 Como incluso Ya no es el ataque Hacia el presidente Zapatero El presidente Torrijos El presidente Manuel Fernández Que tal vez pudiesen tener Digamos la piel Para aguantar y resistir Cualquier tipo de ataque No, sino ya es hacia La santa sede Como institución Y hacia el Papa Francisco Que si alguien Ha venido a revolucionar Precisamente la iglesia Ha sido el Papa Francisco Ahora bueno Viene creyendo Que tal vez acusar El Papa Francisco De chavista O de comunista Tal vez Pudiese ser para él Un ataque Cosa Totalmente Que es todo lo contrario Creo que sería Sería un honor Para el Papa Francisco En virtud del comportamiento Que ha tendido Precisamente con los más humildes Y los más pobres De la iglesia católica Entonces yo creo que Ahí están las fortalezas Y las oportunidades Ahora, ¿cuáles son Las debidas del diálogo? Uno El tirapienismo político Es decir Lo que hizo hoy El gobernador Enrique Capriles No se corresponde más Sino precisamente Con el tirapienismo político Es decir Tiro la piel Y escondo la mano Es decir Pese a que primero justicia Tiene un papel protagónico No con cualquier actor Con el alcalde Del municipio de Sucre El alcalde Ocariz Que está participando Incluso el coordinador Por parte de la Mesa de la Unidad En una mesa de trabajo Hoy viene el gobernador Capriles A tratar de lanzar una piedra Al vidrio del diálogo Al esfuerzo que se han haciendo Y una amenaza Que es lo más grave Es Los actores internacionales Que no es precisamente La comunidad internacional No claramente El gobierno De los Estados Unidos Es decir La fecha del 11 de noviembre No la pusimos nosotros Fue una solicitud expresa De la Mesa de la Unidad Si hay una voluntad Para nosotros El gobierno El presidente Nicolás Moro Es que Sí, avanzamos mañana mismo El presidente está trabajando Las 24 horas del día El presidente no descansa Nuestro gobierno no descansa Si hay una voluntad Para resolver cualquier impase Que pueda haber En el marco del diálogo Lo podemos resolver Hoy, mañana, pasado Es decir ¿Por qué la fecha No fue el 11? No fue el 12? No fue el 15? No claramente La fecha que solicitó El tiempo La tregua que pidió La Mesa de la Unidad Se corresponde Con el proceso electoral De los Estados Unidos Entonces Allí lo que se pone En evidencia Es que la agenda De la Mesa de la Unidad No la definen Ni siquiera Los actores políticos De la Mesa de la Unidad Parece que Es una agenda fijada Desde afuera Donde pareciera Que en la agenda propia De la Mesa de la Unidad Es más importante La elección norteamericana Que precisamente Los intereses Que puedan tener Cualquier actor Desde la Mesa de la Unidad Yo no quisiera Tener su cuenta En Twitter abierta Cuando salga Este programa El señor Ricardo Asensio Fíjense Hablando de tirapiderismo político Hoy Freddy Guevara Yo lo traje a BTV A una entrevista Cuando Me disculpa Yo sentía Que se podía conversar Con este señor Yo no voy a Leer ese libro Ni voy a opinar Acerca de lo que dijo Pero vamos a verlo Porque Va muy ligado A esto del tirapiedrismo político Como lo ha bautizado Ricardo Sánchez Vamos a ver el video No vamos a obedecer Un rey de tirantes Y no nos vamos a averiguar Que soy el gobierno Que quiere Con el acuerdo de los niños Por lo tanto Alguien me lanzó El día de ayer Y dijo Entre la cantidad De lo que era Que dijo Que yo me escondía En la inmunidad Y que pensaba Que eso me iba a salvar De un carcelazo Señor Nicolás Maduro Ahí está la diferencia Entre ustedes y nosotros Ustedes asumen Los espacios de poder Para delinquir Ustedes creen Que los caros Que le da la gente Le da patente de corzo Para ponerse por encima Del resto de la población Los espacios Que nos da El pueblo de Venezuela Y en este caso La asamblea nacional Como un instrumento No de hacer Lo que nos da la gana Sino de defender A la gente Y precisamente Como estamos defendiendo A la gente De las barbaridades Que ustedes Le han hecho A nuestro pueblo Es que le decimos Que no nos vamos A arrodillar Y le quiero decir Algo muy claro Señor Nicolás Maduro Yo tengo 30 años Pero tengo ya 9 años En política Y comencé Cuando era dirigente Estudiantil No tenía inmunidad Parlamentaria Y me le enfrenté A Hugo Chávez No crean que ahora Le va a tener miedo A usted Ni a ninguno De su pandilla A ti nadie De la rodilla Vamos de frente Con fuerza Dialogar Con alguien Que dice Que el otro Es una pandilla Que es un delincuente Es bastante complicado Es muy duro Es muy duro Sentarse y dialogar Con alguien Que te llama Pandillero Delincuente Criminal Que tienes una patente Ahora Este mensaje Es para Venezuela Yo siento que este mensaje Es para otra parte Y me preocupa mucho Ver ahí A Chudo Torrealba Ver a María Corina Machado Ver a Luis Florido Y ahí vuelvo Vuelve la burra El trigo Entonces con quien Dialoga el gobierno Mire Este La Bueno Primero los delincuentes Principalmente Los delincuentes De la política venezolana Están en el partido Voluntad Popular Están sentados En esa mesa Que llama a la violencia Que llama al asesinato Que llama a las guayas Que llama a la violación Sistemática De los derechos humanos Del pueblo venezolano Esos señores Esos señores Están haciendo un llamado Absurdo a la paz Y lo están haciendo Porque bueno Esa es la agenda Que le marca Que le marca el imperialismo internacional Que le mandan Que le mandan Desde la Casa Blanca Desde el Pentágono Pero nosotros La gran mayoría Del pueblo venezolano Chavistas Y opositores No están llamados A irse por ese sendero De la violencia Y de la muerte Bueno Bueno Nosotros Como una vez Lo dijo nuestro comandante Chávez En el 2002 Cuando después De ser secuestrado Por las hordas Que Por las hordas fascistas Golpistas De Carmona Llegó con un crucifijo Llegó dándoles la mano Llegó llamándoles Al diálogo Ese De esa De esa madera Estamos hechos Los chavistas Y los revolucionarios De la madera Del diálogo De la paz De la discusión De la sana discusión Nosotros tenemos las manos Aquí están estas manos Las manos De Ricardo Sánchez De Chávez De Nicolás Maduro Del Cielo Dina Gómez Rodríguez Del Cielo Dina Rodríguez Gómez De esa madera Estamos hechos nosotros De patria De libertadores Pero que estamos Siempre Fundamentamos Nuestro discurso Y nuestro accionar En el marco de la paz Y de la constitución Yo les preguntaba Ante el corte anterior Sobre las posiciones Que asume la derecha Y hay dos cosas Que me llaman mucho la atención Una Que ellos Siguen llamando dictadura Al gobierno de Nicolás Maduro Digan que les robaron Al revocatorio Y la otra Si hablamos del señor Capriles El discurso de Capriles De hoy En Globovisión Era una copia Al carbón Del discurso de Chávez Del 98 Del pueblo está cansado De que los políticos Debatan de cosas Que no les interesan El pueblo tiene necesidades La gente no lo atiende Cuando Chávez Se parecía más A una tercera vía ¿Recuerdan a ese Chávez? Que al Chávez socialista Que conocimos al final De su trayecto ¿Qué análisis podemos hacer De esas dos situaciones? Hay un Yo creo que es un asunto Que uno no puede perder de vista Y eso Digamos Nos puede definir Por qué Ese Flujo Y reflujo Entre las actitudes De dos de los representantes Más importantes De estas nuevas generaciones Podrían decirse La comparación es fea Que son los hijos Bastardos De Adíco Pei Me refiero concretamente A Primera Justicia Y a Voluntad Popular Son hijos Son hijos de un mismo De un mismo monstruo Vamos a decirlo En esos términos En el fondo Lo que hay Lo que vemos reflejado Ya lo dije hace rato Es que Capriles no No quiere Que Leopoldo López Desde la cárcel A través de su Vocero Que es el señor Frey Guevara Le robe El liderazgo Le robe La atención del pueblo Le robe La posibilidad De que él Sea presidente Porque ellos ya Como que sacan la cuenta De que Nicolás Maduro Ya no va a ser más presidente Que ya Nicolás Maduro Está fuera Y que ya Este Ellos van a Direccionar pues El país Y ellos van a A tomar Digamos No solamente el gobierno Sino tomar las demás Instituciones del Estado Y en ese plan Que tienen Absolutamente Este Alocado Y sin ningún control Este Lo que se nota En mi juicio Es una competencia Entre ellos dos O sea Son los factores De extrema derecha Que quieren Y donde deja el señor Henry Ramos Y donde deja el señor Chivo Torreal Y donde deja la señora Yo creo que ellos En el fondo Están arrepentidos De haber Este Cabalgado Sobre el voto Y el respaldo Que le dieron Para por ejemplo En este caso De Ramos Alú Hacerse presidente De la Asamblea Nacional Precisamente Digamos Considerar la peregrina idea De que él Desde la Asamblea Nacional Podría convertirse Precisamente En el líder De la derecha Y la prueba está En que Ni es líder De la derecha Ni es líder De los grupos Alocados Y desenfrenados Que tiene dentro De la Asamblea Y fuera De la Asamblea ¿Quién es el líder Entonces? ¿Quién es el líder Y a quién? Ese es el gran dilema Y a quién se le para Al frente del gobierno Para discutir Yo creo que difícil Cuando uno ve Distintas posiciones Desde la misma Mesa De la unidad De acuerdo a cada una De la gocería Y de acuerdo a los momentos ¿No? Ahora El problema no es Que se evidencie Lo que es Claro y evidente Es decir El drama Al interno Que tiene la mesa De la unidad La diferencia La tragedia Que vive De unos sectores Que no se aportan De acuerdo Porque precisamente El interés Mancomunado Que tienen No es El de Avanzar Sobre el terreno Las soluciones A las dificultades Que pueden tener Estos pueblos Claramente lo que hay La codicia Y la ambición Por la toma del poder Ahora El problema no es Que la mesa De la unidad Tenga diferencia El problema Es cuando meten Al pueblo venezolano En sus diferencias En el año 2013 Luego el resultado De las elecciones Municipales Vimos que una diferencia Entre el pueblo López Y Enrique Capriles Desencadenó En la iniciativa De la salida De la guarimba Que bueno Le costó al pueblo Venezolano 43 personas Que perdieron la vida La diferencia Entre el desconocimiento No de los resultados Entre el pueblo Enrique Capriles En el año 2013 Le costó a los venezolanos En esos días a ciego 15 personas Que perdieron la vida Entre ellos dos niños Entonces el problema No es que tengan Diferencias El problema es que Cada vez que meten Al pueblo venezolano En su diferencia Las consecuencias Las lamentables Triste y trágicas Consecuencias Las termina pagando El pueblo venezolano Hoy yo creo que el llamado Es precisamente La cinderes Yo creo que lo importante Es que hay una voluntad De manifiesto en nuestro pueblo Que por encima De las dificultades Se pone Se crece en la adversidad Y se crece En el llamado a la paz Yo creo que ahí Se algo hay que rescatar Es la voluntad La gente en la calle Lo que quiere Navidad Yo lo veía ayer La gente no quiere Que le quiten la Navidad Hoy cuando el presidente Nicolás Maduro Acaba de aumentar el sueldo Le acaba de avanzar Con el tema Del pago de los aguinaldos Cuando ya la gente Está escuchando El lavillo Los melóricos Oye la cuña Para estos grupos musicales La gente quiere su ayaca La gente está preocupada Por su ayaca Por su penil Por su ensaladita Es decir La mancunia Porque lamentablemente Jordán Todo el año 2016 Ha sido un año De conflictividad Y que nos pongamos El corazón en la mano Y una reflexión ¿Qué ha hecho La Asamblea Nacional Desde las personas Que votaron Y apoyaron Porque Por su victoria El 6 de diciembre ¿Qué ha hecho? Una sola cosa No 10 No 20 Una sola cosa Que haya hecho Precisamente Para avanzar En el terreno En soluciones No ha hecho Absolutamente nada Y esa es la gran tragedia Porque evidentemente Hay una lectura importante Que hay que hacer Después del 6 de diciembre Y nosotros la hemos hecho Hay que corregir Lo que hay que corregir Rectificar lo que hay que rectificar Mejorar lo que tengan que mejorar Pero claramente Hubo una oferta engañosa Entre lo que ofreció La mesa de la unidad Y lo que ha ido cumpliendo Desde que asumió La mayoría En el terreno En la Asamblea Nacional Prometieron Que salían En seis meses Del presidente Nicolás Maduro Prometieron que era La última cola El 6 de diciembre Han prometido N cantidad de cosas Y generalmente Han generado Frustración En su electorado Ahora Frustración Que ha sido cimentada En el odio En la violencia Ahora yo creo que El llamado De cara al día de mañana Que es lo más importante Es decir Pese al apocalipsis Que nos hicieron dibujar De cara al 3 de noviembre Yo creo que el día de mañana Otro pueblo se va a manifestar Seguimos teniendo El mismo presidente Para los de algunos Seguimos teniendo Un presidente Que sigue trabajando Por nuestro pueblo Mañana continúa Precisamente El juez de vivienda Precisamente Reivindicando Las grandes causas De nuestro pueblo Ojalá Y este es el llamado Ojalá a la mesa De la unidad Los actores valientes Que se han sentado Se mantengan En este esfuerzo Ningún proceso de diálogo Es fácil Todo proceso de diálogo Es complejo Nadie ha dicho Que va a ser fácil Yo creo Que valga la felicitación Y me permito unos segundos A la ignó De la paz Que tenemos nosotros allí Jorge Del si Elías Roy Charter Que han tenido La paciencia Y la interesa Política Incluso humana De bueno Aguantar este tipo De comportamiento Que no es nada fácil Ahora Creo que Todo nuestro pueblo Sabe la madera Que han hecho De que están hechos Nuestro line up De la paz Y yo creo Que lo importante Es que se mantengan Allí firmes Ojalá Los sectores de la oposición No se dejen imponer La gente a los radicales Ya vemos las consecuencias Cada vez que esto pasa Y creo que lo importante Es que nuestro pueblo Se merece la paz Hasta navidades Fíjense Hay un elemento acá Hablábamos de las elecciones En Estados Unidos Pero hay varios elementos allí El europarlamento Cada vez que puede Habla de Venezuela Desde algunos países Se habla de Venezuela Y yo quisiera Para ir cerrando ese tema Porque De hecho la gente pregunta acá Si el apuro no será Para tratar de generar Y hay mucha gente Que lo ve como una amenaza real Una intervención al estilo Libia Usted escribió algo sobre Libia No, vamos a ver Lo que fue La participación De un eurodiputado francés El señor Melechon En una de estas sesiones Donde dijo Algunas cuantas verdades No tenemos la fecha exacta Del video Pero es interesante Hacer el ejercicio De memoria rueda Bénéficiaría Del silencio complice De esta Assemblée Como lo hace Como lo hace Para la Arabia Saudita Como lo hacen al Brasil Como lo hacen al Honduras Y seguirán tratando De implementar Todas las fórmulas Con las que han Han hecho Golpes de Estado Y han acabado Con centenares De millones de vidas Centenares de miles De personas Que han asesinado El imperialismo internacional Pero Venezuela Es un pueblo Indoblegable En Venezuela Reinará la paz En Venezuela Mañana Se va a tomar Miraflores Claro que El pueblo revolucionario Tomará Miraflores Y tomará Como bueno Como digno heredero De las glores De Simón Bolívar Reivindicará Reivindicará La paz de los pueblos La paz revolucionaria La paz que está Que está consagrada En esa constitución La invitación Para mañana Bueno Primero que mañana Que reine la paz ¿Cómo es la cosa? Es un campamento Que va a estar Pivo ahí Vamos a marchar La JPSU Usted no tiene edad Para la JPSU No, no Ya estamos ahí Estamos cumpliendo Otras tareas Pero usted tiene un campamento Yo creo que es importante Reivindicar ese esfuerzo Que está haciendo la juventud Yo creo que esa es la alegría El fervor De nuestro pueblo De cara ya a la Navidad Mañana vamos a estar en la Oliari Yo creo que no Nuestro pueblo vaya con paz Con alegría Y que no permitamos Que nos rogan la paz Yo creo que el gran reto Es precisamente Que aquellas personas Que viven desde la amargura No le quitarán Le rogan la paz Ni la alegría a los venezolanos La oportunidad de sonreír Y ver con optimismo El año 2017 Que sin duda alguna Será un año de victoria Para todo el pueblo de Venezuela Por acá ahí con esta se cierro Una señora me dice Pregúntale al doctor Que es el que tiene más canas En el panel Si en la cuarta Uno puede ir a Miraflores A protestar del presidente Si, no solamente No podíamos ir a Miraflores Sino que Sencillamente No había ningún canal De ninguna especie Para poder Este Expresar absolutamente nada Que le llegara A ningún representante Del poder público Yo quería cerrar Este Con un comentario Y Yo creo que no puede haber Garantía de paz Si no tomamos previsiones Yo quiero hacer un llamado Con ATEL Quiero hacer llamado Un llamado a las autoridades Al señor ministro de la defensa Al ministro de relaciones interiores A todos los organismos De seguridad del estado Que estén atentos Porque lo que no puede pasar Es que nosotros Nos vayan a emboscar Nos vayan a engañar Con el cuento del diálogo Y mañana ellos Saquen A un Una población desenfrenada Y generen una situación De conflicto Sin ninguna Razón de ser Así que yo creo Que Y eso También un llamado A los dueños De los medios de comunicación Que no pueden seguir Difundiendo No pueden seguir Promoviendo la violencia Como la están promoviendo Ellos Y si eso Siguiera ocurriendo Hay que tomar medidas Contra los dueños De los medios de comunicación Como se hizo Con ese señor de Mérida Que creo que Con ATEL actuó Muchas gracias Abogado Muchas gracias Diputado Muchas gracias Señor internacionalista Yo les recuerdo Mi misión aquí todos los días Es recordarles Que el mal existe Me pusieron música navideña El mal existe Por la ignorancia Del bien Y yo creo En lo personal Como lo cree El señor Osvaldo Rivero Cabece Mango Como lo cree El señor Mario Silva En un chat que teníamos Por allí Que mosca con la jugadita Es decir No, nosotros estamos Dialogando Y los estudiantes Son otra cosa Y que ellos Prendan las calles Incendien la ciudad Y pongan guayas Y pongan guayas Otra vez Aquí nadie quiere eso Nadie La gente seria Y consciente De este país Es un pequeño grupo De los calles Ricardo Sánchez Cada vez más disminuido Pero cuidado Porque aquí Como lo dijimos Lo dijo el panel Al principio Si alguien crió Son muchachitos Bastante mal criados Son esos mismos Que ahora quieren ponerle Diez días De límite Al gobierno De Nicolás Maduro Gracias por acompañarme Los espero mañana A las cinco en punto No, a las cinco y media Señor coordinador Cambiamos la hora Les cinco